En el día de Pentecostés En el día de Pentecostés Bajo el Espíritu Santo En el día de Pentecostés Bajo el Espíritu Santo Y ese fuego se extendió Por toda la tierra Y ese fuego se extendió Por toda la tierra Comenzó en Jerusalén Y llegó a toda jureya Comenzó en Jerusalén Y llegó a toda jureya Y hasta María llegó La palabra de Señor Y hasta María llegó La palabra de Señor Comenzó en Jerusalén Y llegó a toda jureya Comenzó en Jerusalén Y llegó a toda jureya Y hasta los brujos se convertían A la palabra de Dios Hasta los brujos se convertían Por la palabra de Dios Los enfermos se sanaban Los muertos se sanaban Los muertos se sanaban Los muertos se sanaban En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todos ellos se sanaban Todos ellos se sanaban Esta lluvia está cayendo Esta lluvia está cayendo Esta lluvia está cayendo Se los ven y su dedo Ese fuego me tocó, ese fuego me calcó Y ese fuego purifica, ese fuego santifica Y ese fuego purifica, ese fuego santifica La promesa de Joel todavía no ha terminado En el día del pentecostés, la primera lluvia cayó En el día del pentecostés, la primera lluvia cayó Esta lluvia está cayendo, esta lluvia está cayendo Esta lluvia está cayendo, es el espíritu de Dios Ese fuego me tomó, ese fuego me calmó Ese fuego me tomó, ese fuego me calmó Y ese fuego purifica Ese fuego santifica y ese fuego purifica Ese fuego santifica